Tres días estuvo con nosotros el Papa Benedicto XVI. Fue el tiempo suficiente para dejarnos grandes mensajes y una tarea importante para recuperar la paz. En su visita se solidarizó con los periodistas asesinados, pidió que se recuperara la tranquilidad para las familias y pidió a los fieles no apartarse del camino del Señor. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y ese fue el mensaje que se le dio en Guanajuato, en Silao y obviamente en el Estado. Su Santidad, llega usted a casa. Aquí están las llaves del Estado, las llaves de Guanajuato Capital, las llaves de Silao y obviamente las llaves de León. En León, en Guanajuato y en México nos distinguimos por ser hospitalarios y así como recibimos a los amigos, tenemos que recibir obviamente a su Santidad, al Papa, ¿verdad? al líder de millones, de miles de millones de católicos en México y en el mundo. Ese es, que el Papa estaba en casa y que nos sentíamos junto con él, obviamente el Padre de la Iglesia, el Padre de nosotros. El museo que llamamos del Papa Benedicto, donde tenemos conservadas, pues, todas las cosas que él usó. Aquí empezamos, voy a empezar por la casulla, porque es la que trajo Benedicto XVI para celebrar una casulla morada, el día que iba a celebrar aquí, como era, estábamos en cuaresma, pues, una casilla morada que nos la dejó de recuerdo. Tenemos también el reclinatorio que se hizo especial para esta visita. Lo hizo un carpintero de aquí, de León, y tenemos en fotos cómo lo fue elaborando poco a poco. Pues, era un señor mayor con su hijo, pero que lleno de emoción, lo hizo con un esmero y un cariño, donde grabó el escudo del Vaticano, y también en un ladito, puso, tuvo el detalle de poner también el escudo de nuestra congregación. Tenemos también el mantel, aquí en el museo, el mantel del altar que bordaron las hermanas, que tuvieron el detalle de regalarlo. El sillón, el sillón que él tuvo en su habitación, quedó aquí en el museo, no se ha vuelto a usar, y el que tuvo en el comedor, porque necesitaba un sillón que tuviera brazos. Entonces, se le acomodaron para que él pudiera estar a gusto, tanto en el comedor, como en su habitación. No se han vuelto a usar ninguno de los dos, están aquí, como recuerdo. Están también, bueno, ya dije que el cáliz se mandó al museo de la Casa General, donde están los restos y todos los recuerdos de la madre fundadora, pero pusimos aquí otro para que no quedara un poco, se echara en falta, que algo tan importante como un cáliz no estuviera aquí. Sí tenemos los dos candelabros, que también trajeron de regalo, y tenemos también la ropa de cama, las sábanas y toallas. Las toallas son las que él usó, todas de la casa. Las sábanas durmió tres noches y entonces repartimos. Una noche, pues trajo unas sábanas la esposa del gobernador. La segunda noche durmió en unas sábanas que bordaron unas indígenas y que las trajeron también de regalo. Y la tercera noche, pues las sábanas eran de aquí, de la casa, y son las que tenemos aquí también de recuerdo. También tenemos de recuerdo aquí los platos, cubiertos, vasos, copas, que él utilizó en cada una de las comidas. También las cosas de aseo que él usó y quedaron aquí, como fue el shampoo, la pasta de dientes, cepillo de dientes, jabón, esponja, y todo eso quedó aquí y entonces lo recogimos y lo guardamos aquí en el museo. También tenemos dos libros de la visita de Benedicto, para que queden aquí como historia en su visita aquí a León. Y bueno, pues hay gente que nos pide, que lo sabe que tenemos el museo y que nos pide visitarlo y si lo mostramos y si lo enseñamos a quien nos lo pide. A la hora, cuando el Papa estuvo hospedado en el Colegio Miraflores, a la hora de las comidas, desayuno, comida y cena, nos sentábamos en una única mesa. Éramos once personas, era una mesa redonda, más o menos grande, y ahí estábamos todos comiendo con el Papa, conviviendo con el Papa. El Papa llegaba frecuentemente agotado de las giras. Entonces, a la hora de la comida no era como para desbordarse, sino que había pacatez, había momentos de escucha, de silencio. Así que no fue un encuentro personal conmigo, sino con todos los que estábamos en ese momento hospedados en el Colegio Miraflores. Y nos encontramos ahora en el comedor, donde el Papa recibió sus alimentos, las tres comidas, desayuno, comida y cena. El comedor está igual que en ese momento, así estaba también, no le hicimos ningún acomodo, ningún arreglo, de nada. Solamente es que en la cabecera estaba el escudo del Vaticano. A la izquierda del Papa, el cuadro de una réplica de la Virgen de Guadalupe, de la Basílica. Y a la derecha del Papa, pues un cuadro igual que el de la Virgen, pero de San Juan Diego, que también lo trajeron de la Basílica de Guadalupe, de México. Esos dos cuadros fueron retirados una vez que el Papa se marchó a Cuba, pues los cuadros los recogieron y los devolvieron otra vez a la Basílica. Nosotros hemos puesto uno del mismo tamaño que el que tuvimos cuando el Papa, pues por tener ese recuerdo de cuando él se puso delante del cuadro de la Virgen de Guadalupe, aquí en el comedor y mirándola, pues oró un breve tiempo. Aquí él lo acompañaba su séquito como su secretario particular, el doctor que vino de Roma con él y que lo acompañó en todo momento y a algunas de las autoridades eclesiásticas que lo acompañaban. Aquí nosotras lo único que hacíamos era servirles, servirles los alimentos. Sí que él, según le servíamos, pues tenía la deferencia de hacernos alguna pregunta, de, pues al principio, qué religiosas éramos, cuántos alumnos teníamos en el colegio, alguna que otra pregunta así en un breve español. Siempre muy cálido, muy amable, es la amabilidad personificada y, bueno, pues lo mismo, cada vez que entramos aquí, pues siempre lo recordamos esa presencia de él. Creo que con esto, pues damos por finalizado el recorrido de esta casa, recorrido que él hizo y que, pues nosotras nos sentimos agradecidas a Dios y a él por haber aceptado el estar aquí y al señor arzobispo Guadalupe y al señor Nuncio que estaba en ese momento, Christopher, que son los que nos facilitaron que pudiéramos tener esa experiencia. ¿Cuál fue el que más me impactó? Híjole. Pues me impactó, yo creo que más, el momento de la de la celebración eucarística, ¿no? Este, pues ver tanta gente reunida porque, pues veníamos de un papa, del papa Juan Pablo II que, pues marcó mucho a las personas, entonces, pues toda la gente como que traía una imagen diferente de este papa, una imagen más, de un papa más lejano, más frío, pero el conocerlo a fondo en esta parte porque, pues, implica cubrir un evento, implica, pues, meterte en la vida de la persona para ver a quién vas a cubrir, entonces, pues conocerlo, conocer su pensamiento, este, su fe, creo que es algo que ha marcado, ha marcado mucho en mí esa parte. Como católica, pues, ahora sí que estar preparada siempre para tener las puertas abiertas a Cristo, para no dejarnos intimidar, este, por los retos, este, que se puedan venir del mundo para no, pues, no juzgar, no juzgar a las, a las personas, en este caso, bueno, como decía, se tenía una imagen del, del papa, pero ya con esa cercanía que él tuvo, que él, pues, todos los gestos que él tuvo, que expresó en su momento, pues, sí fue algo que, en donde él marca una, una diferencia, se ve que es un, que es un papa, pues, que procura también el cuidado de esa, de esa iglesia, que hay un cariño por esa iglesia y por las personas que lo cobran. Durante más de 15 años, Gaudium ha dado a sus lectores información oportuna de la fe y de la actualidad. Sabemos lo importante que es estar bien informado. Es por eso que ahora podrás encontrar tu semanario Gaudium en tu puesto de revista más cercano y en su versión digital en www.gaudium.codipacleon.org Nuestro trabajo es formar e informar. Semanario Gaudium, el periódico del arquidiócesis de León. Pues, toda esta parte de valores espirituales con la que vivimos y con lo que las familias leonesas viven hasta la fecha, pues, se vieron fortalecidas con la presencia de su santidad. Para todos los que en su momento preguntaban a qué venía el Papa y por qué y demás, no se necesitaron grandes discursos que vaya que sí los hubo, pero no se necesitaron grandes discursos para entender a qué venía y sobre todo para sacar un enorme provecho para la región, para México, que estaba viviendo un momento muy difícil en fe y en muchos otros sentidos. Yo creo que no. No es que sea, este, es como un entorno general. Las situaciones han cambiado un poco, las situaciones de la sociedad en general no han mejorado mucho. Todas las situaciones estas sociales de la pandemia, antes de la pandemia, la búsqueda del poder de ciertos grupos no ha ayudado. De hecho, la religión como tal también está teniendo una baja, las creencias están a la baja también. creo que necesitamos hacer más trabajo para que esas palabras no nada más queden como una anécdota de la visita, sino de que se empiece a hacer trabajos importantes para empezar a revertir ciertas áreas. Yo sé que no es para la, no es culpa de la gente o del grosso de la sociedad, pero no hemos podido hacer nada para contrarrestarla. No estamos muy mal, estamos graves, pero todavía creo que lo podemos solucionar, pero dependerá de todos. Ojalá que aprovechando estos 10 años de la visita, se le dé una refrescada a esas palabras y pues que nos ayude a volverlas a integrar a nuestra forma de vivir. Bueno, esto es muy difícil entenderlo porque ya me dijeron muchas veces la pregunta de si antes que viniera el Papa. El Papa va a estar tres días en León. ¿Cree usted que con tres días que esté va a cambiar el ambiente? ¿Se va a transformar? Y evidentemente que yo les decía no, efectivamente no. Pero el Papa no viene a eso. Viene a apoyar la evangelización conforme los criterios de la nueva evangelización que el Papa ha promovido y también en la línea de lo que el documento de Aparecida ya había señalado. Y cada diócesis tiene sus propios proyectos, sus propios planes de pastoral. Entonces, el Papa venía a fortalecer lo que ya estaba poniéndose en práctica y ya estimularnos a seguir adelante. Quizá una de las aportaciones desde mi punto de vista más valiosas del Papa Benedicto fue la invitación a la esperanza. Desde que vino él ya había una situación de violencia muy fuerte. No en la medida en que la tenemos ahora que se ha desbordado, pero ya había violencia y el Papa repitió muchas veces eso. El mal no vence al bien. Hay que tener confianza en que el Señor está con nosotros y confiados en esa seguridad vamos a seguir adelante esperanzados y tratando de que nuestro pueblo viva los valores del Evangelio. esto lo digo también porque hay quien pensaba que el Papa venía con fines políticos y todo su mensaje es en la línea netamente de evangelización. Creo que eso podría ser en forma de síntesis. Lo que más se grabó en mi vida hay muchas cosas desde laborales hasta espirituales. se puede decir que laboralmente lo que más me impactó fue el trabajo en conjunto de todas las áreas comprometidas de todo. Sí me impresionó me gustó y vi de primera mano cómo el trabajar en conjunto puede sacar adelante proyectos muy importantes. Del lado espiritual el ver como una figura que se tenía como algo muy serio muy formal se dejó llevar por la gente es maravilloso todavía me pongo hasta chinito de acordarme de todo el calor de la gente cómo cambió la perspectiva del Papa en este caso y cómo sí se sintió que estaba a gusto y que estaba cómodo. Toda esa interacción que hubo en ciertos momentos de la visita para mí es lo más maravilloso. Se quedó muy grabado de cómo se baja a una personalidad que se tiene muy arriba cómo la integras a la gente y la gente la acoge. Nada más para ser enfático en el momento más significativo que tuve durante la visita de su santidad fue ese encuentro cercano con el Papa Benedicto en el atrio de la catedral donde se detuvo a saludar a varias personas miembros del personal de catedral miembros del personal del obispado que estábamos ahí acompañando y esperando el recorrido precisamente. ¿Buscas material para profundizar en tu fe? Visítanos Librerías del CEDEC Con nosotros encontrarás todo lo que necesitas para educarte en la fe. Encuéntranos en la ciudad de León en Pedro Moreno número 712 zona centro a espaldas del templo expiatorio y en la ciudad de Guanajuato en la calle Manuel Doblado número 19 letra B en zona centro. Librerías del CEDEC Libros Material Catequéticos Litúrgico y muchos más. La creación de Radio Cristo Rey fue fruto de la visita del Papa fue un proyecto que inicia que inicia con la visita del Papa que el Padre Marcos estuvo al frente de este proyecto la verdad un proyecto muy profesional el Padre Marcos hizo su proyecto de tesis si no me equivoco sobre los medios de comunicación en el sistema diocesano y tuvo la oportunidad de concretarlo en Radio Cristo Rey en realidad nosotros no habíamos incurrido a ese nivel el Padre Marcos pues fue el que llevó a un nivel de verdad de mucha calidad en Radio Cristo Rey en donde se tuvo la oportunidad de tener programas de análisis programas también de entretenimiento de crónica había recuerdo un este programa que se llamaba un café con Benedicto si no me equivoco este era el nombre de mucha calidad entonces a partir de ahí es como surge la iniciativa de que esta estación de radio por internet siguiera permaneciendo y es la que actualmente tenemos que es una radio de mucha calidad no únicamente por la tecnología que hay sino también por las personas que ahí colaboran por el Padre Marcos que la dirige fortalezca las actividades de Radio Cristo Rey si he tenido la oportunidad de escucharla algunas veces y creo que hacen una buena labor que es muy útil todos los medios de comunicación son siempre útiles pero la prensa como que va siendo difícil ya que los jóvenes se interesen es más fácil escuchar el radio entonces todo lo que ustedes hacen a través del radio que tenga una finalidad netamente evangelizadora que ayude a fortalecer el trabajo de evangelización que ya tiene la diócesis y las parroquias como dicen los políticos cuando terminan es cuanto agradezco la posibilidad de haber vivido esa experiencia agradezco ahora la invitación de compartir algo de esto que hemos vivido viendo por ahí las fotografías videos algo de la información la verdad es que pues ya quisiéramos que pronto León tuviera la posibilidad de vivir algo similar ojalá que pronto suceda esta ciudad sigue siendo igual de católica sigue siendo muy ferviente y muy devota y esperemos que pronto tengamos la posibilidad de vivir nuevamente otro encuentro con su santidad muchas gracias pues muchas gracias por esta por este detalle de querer que compartiéramos y que pueda llegar pues un poquito el mensaje de lo que es benedicto como persona consagrada no dudo de que cuando hablamos de santidad pensamos que los santos se hacen cuando los proclaman santos y el santo se hace en su vida día a día y yo creo que él nos lo está manifestando en ese día a día de su santidad entonces solo falta que algún día el día que le toque pues que sea proclamado ante la iglesia lo que se ha ganado durante todos estos años que Dios nos lo ha dejado como ejemplo pues muchas gracias y aquí estamos para servir bueno pues aprovecho yo la ocasión para mandar un saludo a toda la diosis de León muy especialmente al presbiterio siempre los tengo presentes en mis oraciones recuerdo la estancia en mi diosis de León de casi 18 años la recuerdo con mucho cariño y le doy gracias a Dios que me permitió tener la oportunidad de estar en medio de tanta gente buena que me recibió y me aceptó con cariño y pues no puedo sino agradecer a toda la comunidad leonesa esa actitud que hay conmigo les voy a decir nada más como en broma ahora que se decidió la final de fútbol entre el Atlas y el León todos me decían seguro que usted le va al Atlas pues es de Guadalajara fíjate que no yo le voy a León sí porque León sigue estando presente en mi corazón para todos un saludo muy cariñoso y pidiéndole sus oraciones por mí el 26 de marzo todo México se despidió del Papa dejó una huella imborrable se llevaba nuestros corazones y nosotros deseábamos viajar con él desde ese momento Benedicto XVI partió sabiendo que era un Papa mexicano y finalmente nos regaló una frase que nos llegó al corazón debo decir que México va a permanecer siempre en mi corazón ahora puedo entender por qué el Papa Juan Pablo II decía ahora me siento un Papa mexicano mi breve pero intensa visita a México llega ahora a su fin pero no es el fin de mi afecto y cercanía a un país que vive muy dentro de mí me voy colmado de experiencias inolvidables como inolvidables son tantas atenciones y muestras de afecto recibidas agradezco las amables palabras que me ha dirigido el señor presidente así como lo mucho que las autoridades han hecho por este entrañable viaje y doy las gracias de todo corazón a cuantos han facilitado o colaborado para que tanto en los aspectos destacados como en los más pequeños detalles los actos de estas jornadas se hayan desarrollado felizmente pido al señor que tantos esfuerzos no hayan sido vanos y que con su ayuda produzcan frutos abundantes y duraderos de la vida de fe esperanza y caridad del huon y guanajuato de México y de los países hermanos de Latinoamérica y del Caribe ante la fe en Jesucristo que sentido vibrar en los corazones y la devoción entrañable a su madre invocada aquí con títulos tan hermosos como el de Guadalupe y la luz que he visto reflejada en los ojos deseo reiterar con energía y claridad un llamado al pueblo mexicano a ser fiel a sí mismo y a no dejarse amedrentar por las fuerzas del mal a ser valiente y trabajar para que la sabía de sus propias raíces cristianas haga florecer su presente y su futuro también he sido testigo de gestos de preocupación por diversos aspectos de la vida en este amado país unos de más reciente relieve y otros que provienen de más atras y que tantos descaros siguen causando los llevo igualmente conmigo compartiendo tantas las alegrías como el dolor de mis hermanos mexicanos para ponernos en oración al pie de la cruz en el corazón de Cristo y que manda el agua y la sangre redentora en estas circunstancias aliento ardientemente a los católicos mexicanos y a todos los hombres y mujeres de buena voluntad a no ceder a la mentalidad utilitarista que termine siempre sacrificando a los más débiles e indefensos los invito a un esfuerzo solidario que permita a la sociedad renovarse desde sus fundamentos para alcanzar una vida digna justa y en paz para todos ahora los católicos esta contribución al bien común es también una exigencia de esa dimensión esencial del evangelio que es la promoción humana y una expresión altísima de la caridad por eso la iglesia exhorta a todos sus fieles a ser también buenos ciudadanos conscientes de su responsabilidad de preocuparse por el bien de los demás de todos tanto en la esfera personal como en los diversos sectores de la sociedad queridos amigos mexicanos les digo adiós en el sentido de la bella tradición expresión tradicional hispánica queden con Dios sí a Dios hasta siempre en el amor de Cristo en Él que todos nos encontramos y nos encontraremos que el Señor les bendiga y María Santísima les proteja muchas gracias 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 por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.